La verdad, felicitaciones para todos los que han hecho los cursos, un agradecimiento a todos los profesores de los talleres, se sienten que nos preparemos para un año difícil, pero que nosotros vamos a seguir trabajando normalmente en el taller, vamos a seguir decorando, pensamos que tenemos que ir trabajando en costumbra y en muchas cosas más, se sienten que siempre con la colaboración del municipio porque es un agradecimiento sincero a Natalia, porque Natalia ha sido realmente la gestora y la que ha impulsado este hermoso taller y es el modelo de talleres que tenemos que llevar a cada uno. Así que un aplauso para Natalia. Ha sido la gran oportunidad de todos. Gracias a todos, eh. Gracias a todos y nos seguimos viendo cuando, 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 cuando. Hay algunos talleres que todavía están. Nosotros cerramos en enero, nada más, después seguimos, después seguimos. Todo el libro. Nos seguimos viendo entonces en el día de vacaciones y en febrero arrancamos fuerte nuevamente con los talleres. A buscar a los chicos en cada casa, a buscar a la mamá en cada casa, en cada lado. Tenemos que dejar la receptividad para ir a buscar a todos aquellos que realmente podemos atraer para que hagan estos talleres tan importantes. Así que muchas gracias a todos. Gracias Nati. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.